¿Qué motivación surge de la recopilación de todas las experiencias después de 13 años de haberme recuperado? Y realmente encontrarme en un estado de mi vida, en un momento de mi vida en el que puedo decir que soy feliz y que tengo momentos de alegría bastante constantes, incluso cuando las cosas no van demasiado bien. Entonces lo que quería compartir con el lector, con los lectores y las lectoras era esto, es decir, oye, aunque las cosas no vayan como tú quieres, aunque hayas pasado adversidades y situaciones difíciles, se puede ser feliz. Y bueno, en otros proyectos que tenemos también hablamos de la felicidad de los hijos, pues ¿por qué no hablar de la felicidad como adultos? Y de ahí nace el Enfréntate a la Vida.